Muy buenos días amigos televidente, gracias por esperar, gracias. Después de pasar algún anuncio comerciales, pues permíteme informarle que la Academia Superior de Medicina Traicional China está impartiendo cursos profesionales a distancia, sin salir de su casa. ¿Ustedes quieren saber el precio? ¿Sí? Póngase en contacto con nosotros. El WhatsApp, 34609-173549. Nuestro correo electrónico, acupuntura.cebe.gmail.com. El curso es profesional. La mejor esténica de acuja, la mejor esténica de moza, la mejor esténica de imán, la mejor esténica de veneno, de serpiente, escorpión y apitocina, la mejor esténica de mordisco de las hormigas. La tenemos nosotros para ustedes. Quédense con nosotros, señores. Aquí dice que una persona del ensanche Pueblo Nuevo de Madrid está sufriendo de opresión en el pecho. Y quiere saber los puntos, nosotros podemos recomendarle. Otra persona que está sufriendo de pleuresia. Esta persona es de Cuba, de La Habana de Cuba. Vamos a enseñarle, hay tiempo Paco, Pepe, ¿sí? Vamos a enseñarle el punto. Miren aquí, el punto 5 para esa patología. Como es un punto o un meridiano, pare, está en los dos lados. Pues es importante colocar el 13 de vejiga y el 36 de tómago. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retornamos. Muchas gracias. Hasta ahora.